Hola a todos, mi nombre es Jorge Peña y sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy. Estamos aquí en Nilsan Quintex, donde se llevará a cabo durante cuatro días consecutivos la más grande exhibición de maquinaria para la construcción Conex Corea 2021. Hola a todos, yo soy Katy y el día de hoy les estaremos mostrando el stand de Hyundai Tosan InfraCore. Aquí, especialmente nuestros nuevos modelos emergentes. Eso es cierto, el día de hoy podremos apreciar todos los nuevos modelos que han sido desarrollados y lanzados este año para los mercados emergentes. Es correcto, el día de hoy les estaremos presentando especialmente nuestra nueva maquinaria DXL 225LC 7M y la DL 420 7M. Espero que todos ustedes se encuentren tan endisalmados como lo estamos nosotros, así que nos acompañan a ver la exhibición. ¿Vamos? Vamos. Guau, Katy, es bastante. La verdad es que estoy sintiendo en estos momentos tu emoción, la verdad es que yo no pensé que esto fuera a ser tan grande. Es más grande de lo que estaba pensando. Es mucho más grande, mira. Conex es una de las exhibiciones de maquinaria para la construcción más grandes de la industria. Cuenta con más de 25 años de historia y gracias a su buena reputación, como puedes ver el día de hoy, muchas empresas se han unido a nosotros. Es correcto. Es más, no solamente esto, sino que también esta exhibición tiene relacionado con todo el equipamiento de maquinaria para construcción. Por eso, obviamente, Hyundai Tucson InfraCore se encuentra en estos momentos aquí. Exacto. También, todos ustedes y Katy, tú también podrás encontrar en Conex una sala especial de maquinaria inteligente y una sala para demostración de equipos. Además, esta exhibición juega un rol bastante importante dentro de la visión del futuro que se tiene de la maquinaria para la construcción dentro de esta cuarta revolución industrial. No, y como podrás notar, la verdad es que esta exposición ha ganado mucha popularidad, no solamente aquellos que quieran comprar, sino aquellos que quieren rentar, que quieren usar para la construcción. Entonces, por eso es que pienso que enfrente de nosotros está lo más importante, que es Hyundai Tucson InfraCore. Exacto. Dentro de poco les vamos a mostrar el stand de Hyundai Tucson InfraCore aquí en la exhibición de maquinaria para la construcción. Sean bienvenidos. Es este, míralo. Aquí está. Está muy grande, ¿no? La verdad, está muy grande y muy bonito, la verdad. Sí, muy grande y muy bonito. Mira, tiene inclusive hasta árboles. No, es que de verdad que lo adornaron todo de forma muy bonita para que sea agradable a la vista de todos nuestros visitantes y les encante lo que van a hacer. Enfrente de nosotros se encuentra el stand de Hyundai Tucson InfraCore. Eso es cierto, Gati. El stand de Hyundai Tucson InfraCore se encuentra en el pabellón número 3, el cual cuenta con un área total de 1,599 metros cuadrados. El stand de Hyundai Tucson InfraCore es el más grande dentro de esta exhibición y cuenta con todos los nuevos maquinarias para la construcción de la marca Hyundai. No, es que apenas acabo de llegar y ya me di cuenta que la verdad es que está muy grande. Este puesto cuenta con alrededor de 10 palas cargadoras, de motores. De complementos especiales, de excavadoras. Además tenemos la nueva cubeta transparente, el control remoto 5G, el sidecloud. Y afuera de la exhibición también podrán encontrar el complemento especial de 35 toneladas. ¿Pueden imaginarlo? Exacto. También aquí en el stand tendremos preparado café al fondo y agua para todos aquellos que visiten el stand. Y hacia este lado tenemos un lugar especial para que puedan tomarse fotos y disfrutar aún más de esta exhibición. Y también si vienen con niños podrán encontrar un lugar de juegos para los niños para que puedan entretenerse con juguetes que hacen referencia a estas maquinarias. Ahora sí, Cate, sin más preámbulos, ¿por qué no comenzamos con la tan esperada exhibición de maquinaria para la construcción de mercados emergentes? Aquí, sí, a mi derecha tengo la nueva pala cargadora DL420-7M. Y a mi izquierda tengo la nueva excavadora DX-225LC-7M. No, Jorge, te cuento también, o sea, te cuento también que escuché que la nueva serie está llenando todas las expectativas que nuestros clientes tienen. La verdad es que ellos nos han pedido muchas cosas para cambiar y estamos llenando las expectativas para eso. Y es que nosotros queremos satisfacer las necesidades con la nueva tecnología Hyundai Tosan InfraCore que es única e innovadora, llegando con nuestro eslogan, Impulsados para la Innovación. Es correcto, nuestros empleados han trabajado día y noche para hacer que la nueva serie 7M sea merecedora de toda la atención que ha adquirido. Bueno, ¿y qué le parece si le mostramos a nuestros espectadores lo que ellos están esperando a ver? Exacto, Katy. Suena perfecto. Primero me gustaría contarles que nuestra compañía se enfoca en cuatro objetivos. Tenemos la productividad, la eficiencia del combustible, la durabilidad y el fácil mantenimiento de todos nuestros equipos para darle una mejor y una satisfacción a todos nuestros clientes. También para cumplir con estos cuatro objetivos, los nuevos modelos se han desarrollado bajo una plataforma global Tosan, lo que quiere decir que toda esta nueva y avanzada tecnología se han incluido a estos nuevos modelos desde la interfaz de usuario hasta la estructura, cumpliendo así todas las expectativas de nuestros clientes. Como segundo me gustaría mencionar que nuestros modelos han sido desarrollados con una doble alineación, es decir, que cuentan con un motor mecánico y un motor electrónico. De esta forma también buscamos satisfacer las demandas de todos nuestros clientes. Y finalmente me gustaría contarles que la eficiencia de combustible se ha podido obtener gracias a los nuevos avances tecnológicos de la marca Tosan. Bueno, esto me parece de verdad excepcional, increíble. Entonces, ¿qué te parece si le explicamos un poco más sobre estas maquinarias, estas características? Sí, claro, mire, Katy, las excavadoras están divididas en diferentes clases de acuerdo a su peso. Tenemos las clases de 20 toneladas, 30, 40 y 50 toneladas. Todas ellas cuentan con una alineación doble, que quiere decir tienen un motor mecánico y un motor electrónico. Correcto. Dentro de la clase de 20 toneladas tenemos la DX200, DX225, DX220AS. Dentro de la clase de 30 toneladas tenemos la DX300, DX320 y DX360. En la clase de 30 toneladas tenemos la DX300, DX350 y DX360. Y dentro de la clase de 40 toneladas tenemos la DX400, DX450 y DX490. Y finalmente, dentro de la clase de 50 toneladas tenemos la DX530, para un total de 15 nuevos modelos. Es increíble, tienen de todo, o sea, tienen muchas, muchas, la verdad estoy impresionado. Pero ahora me toca a mí explicarle la de las palas, estas también vienen equipadas con doble alineación. Y contamos con un total de 8 modelos. Entre esos están listos para ser presentados el modelo DL200A, el DL250, el DL280, el DL320 y el DL420. Ahora me imagino que querrán verlos en la vida real, ¿no? Ellos también quieren verlo. Sí, me imagino que ya lo quieren ver. Ahora les vamos a mostrar entonces las maquinarias. Ok. Bueno, Katy, en este lado tenemos la nueva e innovadora XCVADOR, la DX225LC-7M. Sí. Vamos por este lado. Sí, a ver, a ver, muéstrame, muéstrame que la verdad es que estoy anonadada ahora, en este momento me siento, pero que están impresionantes estos maquinarias. Es grandísima como puede ser, pero quiero mostrarte a ti y a todos los espectadores esta parte, la nueva calcomanía que ha sido mejorada de forma mucho más sofisticada. Está muy bonita, la verdad. Es que esta maquinaria es eléctrica y la verdad es que tiene esta característica especial. A mí me gustaría que comentaras mucho más sobre esta maquinaria porque la verdad es que es muy importante para ellos que sepan. Exacto. Vamos por esta lado. Bueno, les quiero comentar que la nueva excavadora DX225LC-7M es uno de nuestros productos más vendidos y muchos han dicho que es un producto bastante sólido y con buena productividad, pero que necesita una mejora en su eficacia de combustible. Es por esto que este nuevo modelo ha sido desarrollado escuchando estas opiniones de nuestros clientes y ha mejorado la eficiencia de su combustible de un 10 al 20%. Hyundai Doosan InfraCore aplicó su propia tecnología con sistemas BDO y SPC para controlar electrónicamente el flujo de combustible. Y todas estas mejoras en realidad se ajustan al eslogan, escava más y gana más. No, y es que estas son las características que los clientes consideran importantes y es lo que ellos realmente necesitan. Es que escuché que el modelo también ha mejorado no solo eso, la potencia del motor y además el rendimiento de bombeo. Y en la excavadora, la pala excavadora, también la parte de la cubeta ha resultado un 15% más. ¿Qué hace esto? Mejora la productividad. Exacto, Katy. ¿Y no es la fuerza una característica clave e importante de las excavadoras? Muy importante, obviamente, la verdad. Tengo que hacer aquí. Sí. Les quiero mostrar algo a todos nuestros espectadores. Cuéntanos, Katy. No, es que la cabina, le quiero mostrar la cabina porque también ha cambiado muchísimo, muchísimo la cabina. Entonces, quiero que entremos. A ver, me voy a sentar, me voy a sentar, la voy a sentir. A ver. Cuéntanos. No, es que mira, la cabina también ha cambiado muchísimo, la pantalla está hasta más grande, tiene 8 pulgadas. Además, es que, mira, mira. Los pedales. Mira, los pedales son diseñados ergonómicamente y además la visión periférica ha mejorado muchísimo. Entonces, ¿qué mejora? Que el conductor esté más satisfecho, ¿cierto? Ayúdame a mostrarles también que la luz cabecera se ha movido para un mejor acceso. Y también en la parte frontal tenemos un parasol. Muéstranos, Katy, el parasol. Exacto. También contamos con un asiento con calefacción y refrigeración para dar una mejor comodidad al conductor. No, y es que esto, escuché que esto va a ayudar muchísimo que el mantenimiento de la máquina sea más fácil. Exacto, sí. El mantenimiento de la máquina ha sido mucho más fácil y les quiero mostrar justamente hacia este lado cómo se han movido los diferentes filtros de la máquina. Mira, Katy, todos los filtros necesarios para el mantenimiento se han localizado en esta área para facilitar su cuidado. Y también el filtro del aire acondicionado que antes estaba dentro de la cabina, ahora se ha puesto aquí hacia afuera. De esta forma se facilita el reemplazo. No, es que estos pequeños y grandes cambios son lo que ganan en los corazones de nuestros clientes. Es que yo quiero saber qué opinan ustedes acerca de estos cambios que estamos viendo. Exacto. Pero bueno, dejemos aquí la excavadora y vamos hacia ese lado. Sí, a continuación. En donde a continuación les queremos mostrar la nueva pala cargadora DL420-7M. La que se ajusta al eslogan todo nuevo y completamente cargado. Así que, mira, tatán. Wow. No, es que es increíble porque no solamente ha cambiado por afuera, sino que por dentro también la cabina es totalmente nueva. El diseño ha cambiado totalmente. Estoy ansiosa y les quiero mostrar a los espectadores qué es lo nuevo que tenemos ahora por presentar. Ok. Comencemos por contarles que la pala cargadora no solo tiene una mejor productividad, sino que también tiene un rango de trabajo extendido y una mejor capacidad de control. Pero sobre todo, el modelo electrónico tiene un consumo de combustible mejorado del 10%. No, también es que le han aplicado un sistema hidráulico de tensión de carga. Aparte, maximizaron la eficiencia del combustible. También está equipado con un ventilador de radiador electrónico variable. También tienen una transmisión de bloqueo de cinco velocidades. No, esto es increíble. Vamos allá de este lado. Vamos, le mostramos de este lado. Queremos mostrarle un poquito la cabina también de esta máquina. Sube tú. ¿Yo primero? Sí, sube. Ok. Vamos. Bueno, de esta máquina les quiero mostrar. Por problemas de seguridad, no podemos mostrar la cabina desde el interior. Pero si ustedes están familiarizados con el equipo HD, creo que ya pueden notar la diferencia. ¿Te la notas, Jati? No, la verdad, el vidrio. Exacto. El vidrio frontal es mucho más grande, lo cual proporciona al conductor una mucha mejor visibilidad. Correcto. No, es que esto ayudará a que los conductores ahora puedan ver lugares donde ellos no podían ver antes. Esto de verdad que es un diseño aerodinámico. De verdad que esto ayuda muchísimo a que puedan ver muchísimas partes donde no podían ver antes. Exacto. Vamos hacia la parte de atrás del equipo. A ver, muéstramelo todo que estoy. Que me encanta, me encanta. Les quiero mostrar nuevas cosas que se han añadido a esta máquina. Hacia esta parte. Tenemos el ventilador del radiador de reversa automático, también el separador de aguas y los discos de freno de tipo sinterizado. También el sistema de engracia automático se han aplicado a este nuevo modelo para minimizar el tiempo de inactividad de la máquina. No, es que también se le agregó un eje de servicio pesado. Se le agregó una cubeta agregada, contrapeso adicional. Y aparte les quiero mostrar esto, les quiero mostrar esto. Que le agregaron una luz LED para mejorar, sí, claro, para mejorar la versatilidad de la máquina. Aquí está. Allá se encuentra. Mira, lo tienen en el frente para mejorar muchísimo la versatilidad de la máquina. Esto me parece increíble. Excelente. Bueno, esto, bueno, hoy pudimos ver la nueva serie 7M y espero que tú y que todos nuestros espectadores la hayan disfrutado. Yo la verdad es que me alegre muchísimo de mostrarle a estas máquinas porque yo también me divertí en este tour. Ahorita que terminemos el live nos vamos a quedar muchísimo en todos estos lugares. Pero para cualquier otra cosa, cualquier información que deseen obtener de los nuevos modelos, pueden visitar nuestra página web www.hyundairayalmediodi.com o pueden ir con un servidor cercano. Además también siempre pueden encontrar información adicional sobre la marca Hyundai Doosan InfraCore en nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook e Instagram. Así que gracias por acompañarnos durante esta transmisión en vivo de YouTube de la exhibición Conex Corea 2021 y espero que todos ustedes la hayan disfrutado. Como yo lo disfruté, tú lo disfrutaste. La verdad es que nos encantó esta exposición, lo que les estábamos mostrando. Y la pandemia COVID-19 aún sigue en curso, así que por favor tengan mucho cuidado con su seguridad y su salud. Así que esperamos que todos tengan la oportunidad de experimentar los encantos de la serie 7M de Hyundai Doosan InfraCore. Y hasta la próxima. Gracias.